Música Buenas tardes amigos, bienvenidos un día más a Arcadia, el rincón del misterio. Hoy queremos hablaros de Michel de Notre Dame, más conocido como Miguel de Nostradamus. Nostradamus fue un médico y astrólogo provenzal de origen judío, aunque seguidor de la iglesia católica, considerado uno de los más renombrados autores de profecías de nuestro tiempo. Su obra profética, Les Prophetis, fue publicada por primera vez en el año 1555, 11 años antes de su fallecimiento. Nostradamus nació el 14 de diciembre de 1503 y falleció a los 62 años el 2 de julio del año 1566. Desde la publicación de dicho libro, muchas personas se han visto atraídas por sus misteriosos versos. Estos versos normalmente están escritos en cuarteta. Sus seguidores afirman que Miguel de Notre Dame predijo varias catástrofes del mundo desde su época hasta julio de 1999, fecha en la que se supuso que acontecería el fin del mundo. Los investigadores y seguidores de la profecía de Nostradamus, al comprobar que los acontecimientos seguían su curso y los hechos seguían coincidiendo con algunos versos de las cuartetas de Nostradamus, dijeron que esto se había producido debido a un error inicial en la interpretación de las cuartetas del médico francés. La pregunta que hoy nos hacemos es si realmente Michel de Notre Dame fue capaz, en sus cuartetas, como dicen algunos, de predecir el avance del ISIS por el mundo y de predecir la Tercera Guerra Mundial. Aunque a algunos les parezca sorprendente, y a otros no tanto, el nombre de Nostradamus es uno de los más buscados de Internet por delante incluso del presidente estadounidense Barack Obama o del propio Osama Bin Laden. Pero también tenemos otra pregunta y es por qué a día de hoy, en pleno siglo XXI, millones de personas estarían tan interesadas en Nostradamus y en su profecía. La respuesta que hemos encontrado es muy sencilla. Pues esto viene a ser así porque el famoso astrólogo ha sido capaz de predecir con minuciosas actitudes los atentados del 11 de septiembre, el ascenso de Adolf Hitler o incluso el asesinato en Dallas del presidente norteamericano John Fitzgerald Kennedy. Muchos expertos en las profecías del profeta están convencidos de que predijo concretamente los actos de barbarie cometidos por el autoprogramado Estado Islámico en el Oriente Medio y en ciertas partes de Europa para cumplir lo que ellos han denominado como su califato universal. Según estos expertos, la Tercera Guerra Mundial comenzará este año como resultado de la lucha contra el ISIS, pero lo peor va a ser que el mundo se acaba dentro de 27 años. En un principio se pensaba que una de las cuartetas escritas por Miguel de Nostradamus hablaba del calvario y la tiranía de Irak, en particular sobre las consecuencias de la invasión estadounidense en 2003 con el surgimiento de Al-Qaeda que llevó a su vez a la organización de ISIS. Esta cuarteta decía lo siguiente Ahora, algunos psíquicos e investigadores creen que esta cuarteta en particular mencionaba el poder del ISIS. La controversia ha surgido después de que algunos expertos sugirieran que otras cuartetas de Nostradamus mencionaban que la Tercera Guerra Mundial comenzaría en el año 1999 y que Osama Bin Laden era el llamado anticristo. Los expertos de Psychic Lessons sugieren que esta no ha sido la primera vez que las personas han especulado sobre la posibilidad de la llegada del temido anticristo. Ciertamente parece haber mucho más interés en los acontecimientos actuales entre los investigadores en las profecías del astrólogo francés. Este problema con la fecha ha llevado a algunos investigadores a asegurar que en realidad ya estamos inmersos en la Tercera Guerra Mundial que de alguna manera se inició en 1999 y por lo tanto, según las fechas de la cuarteta de Nostradamus, acabaría en el año 2026 con armas nucleares. Según las últimas noticias que tenemos del ISIS, este grupo terrorista ya tendría en su poder 40 kilos de uranio enriquecido de cuando ocuparon la Universidad de Mosul en la ciudad de Irak. Pero lo peor viene cuando dicen que quieren extender su infernal dominio por países como España, Grecia y por la mayor parte de los Balcanes. El doctor John Hughes es un experto mundial en las profecías de Nostradamus y cree que el astrólogo francés predijo realmente la llegada del ISIS y que el dictador Saddam Hussein no era el tercer anticristo. Esto lo dijo en una entrevista a la revista Time en la que decía lo siguiente. Decía que las cuartetas de Nostradamus son cada vez más claras cuando nos acercamos a los acontecimientos y detalles encubiertos en sus códigos y enigmas y que aquellos que interpretan sus profecías en la era de Saddam Hussein cometieron un error asegurando que era el anticristo. Ellos definieron incorrectamente que él era Saddam Hussein. Por otra parte, tenemos a los escépticos y estos señalan que al menos el 50% de las profecías de Nostradamus no se han cumplido y que la vaga terminología utilizada por el profeta francés y los llamados códigos de Nostradamus necesitan una fuerte dosis de imaginación para demostrar que la profecía se ha cumplido después del evento. También argumentan que el conflicto en el Oriente Medio y el ISIS son fáciles de vincular con cualquiera de los versos. Sin embargo, los expertos en la materia de Nostradamus mantienen que el profeta francés advirtió al mundo del llamado rey del terror, el anticristo, que provocará el pánico y el miedo entre los seres humanos. Este punto de vista es muy importante porque si provocará terror entonces cabe la posibilidad de que no sea humano. También debemos tener en cuenta de que en aquella época los cometas y los asteroides pues eran considerados y conocidos entre el pueblo como reyes del terror. Los expertos también aseguran que un gran cometa o asteroide podría causar una gran devastación global durante el año 2016 aunque otros mantienen que el rey del terror será un líder político que formará una alianza con Rusia para declarar la guerra a los Estados Unidos y a Europa mediante ataques nucleares a gran escala. La buena noticia es que el rey del terror será derrotado después de 27 años dando paso a unos mil años de paz tras los cuales se acabará el mundo tal y como lo conocemos. Como hemos podido comprobar Nostradamus continúa siendo nombrado casi 450 años después de su muerte y estamos totalmente seguros de que el astrólogo francés no se esperaba ni por asomo este fenómeno. Lo que sí esperamos nosotros es que no vuelva a convertirse en protagonista con ninguna otra profecía a lo largo de los próximos meses. Desde Arcadia solo despedirnos de todos vosotros esperando que el vídeo haya sido de vuestro agrado que os haya servido para entreteneros para informaros un poquito más recordándoos que en la descripción del vídeo vamos a dejar las vías de contacto las vías de contacto habituales blog, facebook, correo y web web que estrenamos recientemente y que en los comentarios del vídeo también podéis dejarnos cualquier tipo de duda sugerencia, queja o comentario que queráis ponernos. Despedirnos de todos vosotros volviéndoos a desear un muy buen día y deseando de veros muy pronto en la próxima videonoticia.